Los escultores olmecas también dominaron la cerámica. Estas figuras con caracteres infantiles, conocidas como baby face o cara de niño, son una muestra más del talento artístico de los fundadores de la cultura prehispánica. Además de la gracia propia de los niños, estas obras tienen dignidad, señorío y como todo el arte olmeca, grandeza. En la venta fue encontrada una ofrenda conformada por 15 figuras humanas de jade y hechas de granito, que pudo representar una reunión de poderosos o algún rito iniciático. El jade y la jadeíta fueron piedras especialmente apreciadas a lo largo y ancho de Mesoamérica. Desde la época de los olmecas se le atribuyeron poderes sobrenaturales, por ello abundan las esculturas talladas en ese material. En 1982 tuvo lugar un extraordinario hallazgo arqueológico en el cerro Manatí, uno de los espacios sagrados olmecas que se levanta entre lagunas y pantanos sobre la cuenca del río Coatzacoalcos al sur de Veracruz. Ahí fueron encontrados estos maravillosos bustos humanos esculpidos en madera, realizados hace más de tres mil años, que milagrosamente se han conservado a pesar de la elevada humedad de la zona. Los ojos rasgados de estas enigmáticas figuras les dan una apariencia señaladamente oriental. Las estelas talladas en relieve fueron también invenciones originales olmecas. La estela 1 de la venta muestra una de las pocas representaciones femeninas en el arte olmeca. En la estela 2 está esculpido un soberano con un bastón de mando y un complicado tocado. La estela 3 plasma una ceremonia ritual en la que aparecen dos personajes frente a frente, ricamente ataviados y con tocados de compleja simbología. El relieve identificado como Monumento XIII de la venta muestra también a un personaje barbado caminando con un portaestandarte, por lo cual se le ha llamado el viajero o el embajador. Al frente del dignatario están labrados tres jeroglíficos que datan de entre los años 500 y 600 a.C. Son quizá los más antiguos de Mesoamérica y hasta la fecha no se han podido descifrar. El relieve conocido como Monumento XIII representa un personaje barbado que sujeta un enorme estandarte. En la parte superior hay un elemento poco común en la iconografía olmeca, la representación estilizada de un animal acuático. Pero al lado de estas maravillosas cabezas colosales, las esculturas del golfo son capaces también de crear esculturas menudas, cálidas, sonrientes y también figuras emancipadas, figuras de una enorme libertad humana como el famoso luchador. El hombre, como soberano chamán sacerdote, fue el tema central del arte olmeca. Además del luchador y de las cabezas colosales, existen magníficos ejemplos de esculturas antropomorfas mezcladas con elementos de animales sagrados. Los artífices de la estética olmeca supieron combinar el rigor de la geometría con el manejo de lo cóncavo y lo convexo. Respetaron la armonía de las proporciones y confirieron una admirable fuerza expresiva a cada una de sus esculturas. Esta pieza, conocida no sin razón como El Príncipe, resume todas estas virtudes. Las espléndidas esculturas de dos gemelos constituyen un hallazgo arqueológico reciente en el rancho El Azuzul, en Veracruz. La postura felina es común en este tipo de esculturas antropomorfas. Sus tocados, en cambio, son excepcionales. La escultura, identificada como el Monumento 77 de la Venta, representa a un alto jefe o sacerdote lujosamente ataviado, con vistoso tocado y capa ricamente decorada. Espejo fiel de la personalidad de sus creadores, estas esculturas proyectan armonía con la naturaleza, contemplación y fortaleza de espíritu. A lo largo de la historia del arte universal, el rostro humano ha sido un tema recurrente. Las máscaras olmecas, esculpidas en jade de diversos colores y en otras piedras semipreciosas, ocupan un lugar especial dentro de esta tradición. Es notable el dominio de los materiales, sin haber contado con herramientas de metal. La precisión de las facciones, lograda mediante la sutil modulación de curvas y planos, dotan de nobleza a estas miradas inmóviles. Este fragmento de máscara cortada de los lados, para conservar sólo la nariz y la boca, posee una singular modernidad. La creatividad olmeca, en otras latitudes, se manifiesta a sí mismo en estas obras de gran movimiento, que representan a acróbatas. Durante el preclásico, la cosmovisión y el estilo olmeca se extendieron en un vasto territorio que abarca desde el río Pánuco, en el norte de Veracruz, hasta Costa Rica. Sus huellas son visibles en la zona maya, el altiplano central de México, así como en Morelos, Guerrero y Oaxaca. En Chalcatzingo, Morelos, fue descubierto este relieve que data del año 1000 a.C., conocido como el Rey. Algunos estudiosos lo han identificado como antecedente de Tlaloc. En otros relieves de Chalcatzingo, observamos animales míticos con características del dragón olmeca. Lo mismo en Teopantecuanitlán, en el estado de Guerrero. También en Guerrero fueron descubiertas estas pinturas rupestres que datan de la época olmeca. Otro de los sitios en los que se hace patente la presencia del estilo olmeca es Izapa, antecedente inmediato de la cultura maya, que floreció entre los siglos I y II a.C. en la costa de Chiapas. Ahí se desarrolló un estilo en el que sobresalen las estelas, a veces asociadas a altares o homorfos, como este que representa un sapo. Fue encontrado junto a la estela I de Izapa, en la que están plasmadas las fuerzas relacionadas con el agua. La estela XXI de Izapa relata un rito de decapitación.